¡Que aparezca conmía! ¡Que aparezca conmía! ¡Que aparezca conmía! ¡Que aparezca conmía! por eso estamos aquí y estaremos, continuaremos hasta que yo tenga la zona, hasta que aparezca mi hija. El 28 de abril me ha desaparecido en todas las circunstancias, hasta el día de hoy el Estado ecuatoriano no me ha dado respuestas. Son infructuosas las diligencias que se han hecho y hoy día las diligencias que Colombia ha hecho hasta con nacional han sido totalmente nulas. Hemos tenido reuniones con los de la mesa de Ecuador aquí en la casillería, nos han ofrecido, nos han prometido y han sido promesas infructuosas en las cuales no se han cumplido, no se han llevado a cabo igual que lo que sucede en Ecuador. Hoy día hemos tenido reuniones con todas las instituciones de Ecuador, pero son promesas que no se juzguen, que se queden en el viento, que el viento se las lleva. Entonces, no sé qué sucede, qué pasa, pero nosotros continuaremos en esta nueva lucha, como decimos, cure lo que dure y cueste lo que cueste hasta encontrar la reunión. No vamos a bajar el trato, no vamos a asistir, no habrá barrera, obstáculo que se interponga para continuar en esta nueva lucha. Carolina, el Estado ecuatoriano y el Estado colombiano no solo tiene que darle respuestas a una familia, también a unos compañeros, a unos amigos, a todo el país y internacionalmente donde existe la LIC, quien hija es el policía del militante de PSG. En todos los lugares, a nivel internacional, seguirá también exigiendo por la aparición con vida de Carolina Gasol, como repito, no solo tiene que darle respuestas, o no solo la reclama una familia, la reclama a esa nivel mundial, internacional, que nos tiene que dar respuestas. Aquí continuaremos porque aquí no se ha desaparecido un objeto, una mascota, se ha desaparecido una vida, una niña llena de proyectos, de ilusiones, de metas, una niña luchadora, emprendedora, guerrera, y que todos sus sueños, todos sus proyectos, sus ilusiones, sus metas, han sido trucadas con su desaparición. Me atrevo a decir que no también es la vida de Carolina que era usted, que era ministra, porque mi hija está empezando a vivir con muchos malos y problemas, que ya tiene un recorrido y ha venido lo suficiente. Pero además, si mi hija fuera la hija suya, o fuera la hija de un milicio, de un representante del Estado, o fuera la hija del otro del Estado, habían activado todos los mecanismos de búsqueda, ha habido su corabeta deportada. Pero como mi hija, el hija de dos trabajadores, de gente común, de gente de a pie, no han tomado muestras de su búsqueda. El Estado ecuatoriano y colombiano nos han dado a entender que la desaparición de mi hija es una estadística más, una desaparición más, y que queda en el olvido. Pero nosotros sí tenemos memoria, y no vamos a desistir, no vamos a dejar de luchar por que aparezca con bien cada una razón, y por que se hagan las diligencias con oportunidad, con responsabilidad, con profesionalismo, por que se han hecho a medias. Como repito, hasta conocido al presidente, me han reunido en Ecuador, que es la máxima autoridad del país, y aquí, ni siquiera usted se ha dignado de recibirnos. No le interesa nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestra angustia. Parece que fuera el mule del dolor. Se quiere recibir, pues que llevamos cuatro años pidiéndole, exigiéndole, que nos reciba, que se diga de recibirnos, y no ha sido posible. Por eso, el día de hoy, todos seguiremos reclamándole, y así siento a usted que nos dé una audiencia, que es opresiva, y que se den cuenta de la investigación, que en Ecuador es totalmente lula. Las niñas argentinas que desaparecieron, que lamentaban mucho, profundamente su desaparición de la correa más cruel que sucedió allí, y ella ya, en el caso, ya prácticamente está esclarecido, pues ya ha encontrado los responsables. Más y más, ya que hicieron la reconstrucción en 3D, y en llevar al experto de aquí de Colombia para hacer la reconstrucción. Nosotros venimos pidiendo gente técnica, gente de acá, profesionales, y biólogos, y no ha sido posible que los escuchen, son malos. La reconstrucción se hizo, pero como mi corriente, pero de nada, fue tiempo y recursos mal invertidos. Entonces, así como hay, para otras personas, gente especializada y de otros países, nosotros hemos venido reclamando y continuaremos reclamando para que se haga una investigación con profesionalismo, a profundidad, con responsabilidad, porque mi hija no, hasta el día de hoy, como te pico, las investigaciones han sido infructuosas, han sido, allí en el Ecuador no hay gente especializada, ni de fiscales, ni de investigadores. Se creó, por presión de la familia, se creó una institución de policía que se denomina la de la CED, pero es únicamente la fachada del norte, porque no tiene especialización. Igual se creó la unidad especializada de fiscalía, pero también es el nombre, porque no hay gente especializada. Allí, la búsqueda de una persona la hace, como buscar un objeto, una mascota, y eso no tiene por qué ser así, eso tiene otra investigación, igual a la pérdida de un objeto de una mascota. Por eso, cuando ustedes, como... Por allí, las embajadas, los consulados, no es así, únicamente para ver los recursos que les conviene al Estado. Allí también hay, existen estas instituciones para llenar cosas internacionales, pero vemos que a Carolina les ha interesado igual, porque no se dan cuenta, que la verdad es que allí la investigación es totalmente luna, que lo que estoy diciendo es verdad, y lo puedo demostrar con hechos, no con palabras, porque lo que estoy diciendo aquí es verdad, es delico. No como las reuniones que tenemos con todas las instituciones, que nos tienen reuniones y reuniones, son sólo en día lo que nos prometen, no estamos cansados, pasados de las reuniones. Entonces, nuestro lema es ¡Dure lo que dure, fuerte lo que fuerte! Si luchamos como hermanos, a Carolina la encontramos. ¡Dure lo que dure, fuerte lo que fuerte! Si luchamos como hermanos, a Carolina la encontramos. Señora Canciller, ¡Es dominación que aparezca con vida Carolina la son! Señora Canciller, ¡Es dominación que aparezca con vida Carolina la son! ¡Carolina la son! ¡Presente, presente, presente! ¡Carolina la son! ¡Presente, presente, presente! ¡Presente! Cuatro años de lucha incansable. Cuatro años... Sabemos de la desprotección que tiene que padecer la juventud latinoamericana. Y por eso sabemos que detrás de estas desapariciones sociales también hay múltiples intereses e instituciones que ocultan a los responsables. Por eso nosotros persistiremos. Ni siquiera son capaces de poner la cara. Nosotros, el Partido Socialista de los Trabajadores, la familia de Carolina, no olvidaremos el día que estando acá en una acción similar, la señora Canciller llegó en su carro y nos dio la espalda. Y no nos dio la espalda a nosotros, le dio la espalda a Carolina, a una joven desaparecida. Así como el Estado colombiano le da en general la espalda a los jóvenes populares, a los jóvenes trabajadores. En Ecuador, los primeros fiscales que tuvo el caso de mi hija fueron totalmente nulos, indolentes, inoperantes. cadáveres, donde la única conclusión que sacaron es que a mi hija se la llevó el río. Cuando en el río han aparecido, en el río Machangar han aparecido más de 35 cadáveres, porque la familia y la abogada pedimos que investigaran o que reportaran todos los cadáveres, que a otros cuerpos que han aparecido allí, ya han aparecido más de 35. A mi hija le han hecho más de 15 búsquedas exhaustivas que yo estaba presente y donde mi hija no aparece. Entonces, mi hija es la única que desapareció allí o que el río se la devoró, que fue lo que sucedió. Ahora dieron una conclusión totalmente, sin ningún argumento verídico, que pueda sustentar que a mi hija se la llevó el río. Pero sí hay indicios de que eso es una prueba que, ella lo dijo, fue por un saco y una servilleta que encontraba en el río, presuntamente de mi hija, pero eso es una prueba plantada. Y hay indicios de que es una prueba plantada y nosotros le podemos demostrar que es una prueba plantada, porque no nos tendía, es un saco que lo colocaron dos horas después de que la familia y el grupo de rescate, la policía pasó por allí y no había nada. Y al cabo de dos horas, el cabo asignado a la investigación va y lo encuentra. Un cabo que no, un investigador, que no toma cadena, no hace cadena de custodia ni del sitio, ni de la prenda, y recoge una prenda y va y se la entrega a la familia en una bolsa de esas rayas común y corriente, va y se la entrega. Eso es profesionalismo, eso es de un investigador. Señora Canciller, le recuerdo eso, porque ustedes ni siquiera se han dado cuenta de esto, se lo digo públicamente. Y el investigador, el investigador pasó a ser investigador. Entonces, señora Canciller, dése cuenta lo que está sucediendo con el caso de mi hija y como hoy en día lo reitero, lo que dicen los otros compañeros, no han salido ninguno, ninguno de los, ni siquiera de los, de los funcionarios de dicha, de acá, de encargado de Ecuador o haber por lo menos enviado a otro funcionario. No saben los funcionarios, como decía la compañera, mucho menos va a salir usted, señora Canciller. Entonces, señora Canciller, le pido que mire el archivo o el expediente de mi hija Carolina Garzón y como le voy a decir, le repito, esto lo podemos demostrar contundentemente con pruebas que todas están en el expediente y no estamos diciendo aquí mentiras. Entonces, señora Canciller, le repito, póngase en nuestro lugar, póngase en mi lugar como madre, si usted es madre, y que hagan su trabajo correspondiente, con exhaustividad, con profundidad, con responsabilidad, y no a medias como ha sucedido. Cuatro años de indolencia, cuatro años de inoperancia, cuatro años de impunidad, donde la familia ni los amigos hemos podido tener respuesta, donde seguimos con una herida abierta, donde la indolencia es lo que prima, donde, vuelvo y repito, hemos tenido reunión, estamos cansados ya de reunión en reunión, de promesa en promesa, promesas que no se materializan, que no se cumplen. Señora Canciller, es obligación que aparezca con vida Carolina Garzón. Señora Canciller, es obligación que aparezca con vida Carolina Garzón. Señora Canciller, es obligación que aparezca con vida Carolina Garzón. Señora Canciller, es obligación que aparezca con vida Carolina Garzón. Dure lo que dure, cueste lo que cueste, Si luchamos, como hermanos, a Carolina la encontramos. Dure lo que cueste, si luchamos, como hermanos, a Carolina la encontramos. Colombiano como el ecuatoriano, no va a haber cuando, pero nosotros continuamos resistiendo, insistiendo y persistiendo por que aparezca Carolina y por que se haga una verdadera investigación, lo reitero. Igual no vamos a bajar los brazos y tienen que responder no a una familia, sino a un país y a nivel internacional. Porque Carolina, por sus actividades, como el bello rectero, el señor presidente le he dicho, es reconocida a nivel internacional. Que aparezca con vida Carolina Garzón. Señora canciller, esa es mi nación, que aparezca con vida Carolina Garzón. Señora canciller, esa es mi nación, que aparezca con vida Carolina Garzón.